Bueno, estamos acá con la Cephyrus 14, una de las grandes estrellas de ASUS en esta jornada de CIE 2020. Y es un computador que tiene varias cosas interesantes. Lo tenemos en dos colores, lo tenemos en negro y lo tenemos también en blanco. Y lo que más llama la atención es esta pantalla, el Anime Matrix LED, que es una pantalla a través que tú puedes personalizar y mostrar, no sé, la hora, puedes poner los ecualizadores. Si tú ya haces música sonando, puedes poner un GIF animado, cualquiera, personalizarlo, puedes tener el logo de ROG. Es muy simple de usar, muy fácil y es súper cool como para personalizar tu computador. Pero eso es solamente la superficie, porque este computador encierra muchas cosas dentro. Primero que nada estamos hablando de un procesador octa-core con 16 hilos que hicimos en conjunto con AMD, una colaboración con AMD. Y que es exclusivo para ASUS por 6 meses. O sea, ASUS es el único que va a tener. ¿Qué tiene de especial este procesador? Primero que nada es el primero en el mundo de 8 núcleos con 16 hilos de 7 nanómetros, que es de 35 watts. ¿Y eso en qué se traduce? Muchos computadores portátiles como este, que está casi en el territorio ultra, ¿cierto? Son computadores que traen procesadores de ultra bajo voltaje, que obviamente gastan menos batería, pero que tienen una performance inferior a sus pares que son de full voltaje, como este, ¿cierto? Y este es un procesador de 35 watts que se comporta como uno de 40 o 45 watts y que te permite tener mayor eficiencia sin perder rendimiento. Entonces, estamos hablando de un computador que tiene este procesador de AMD y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060. Estamos hablando de una tarjeta súper, súper poderosa y que es capaz de alcanzar hasta 10 horas de autonomía de playback de video. Entonces, es un salto en términos de performance y en eficiencia energética. Y si hablamos un poco de eficiencia energética y un computador portátil, nosotros siempre queremos estar pudiendo transportar el computador de un lugar a otro. Y con este nuevo cargador que tenemos nosotros, que es un cargador que se redujo en tamaño y en peso, ¿cierto? Porque no uno no saca nada con tener un computador delgado y un cargador súper grande, es mucho más fácil la movilidad. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un día lleno de reuniones y no voy a estar jugando o no voy a estar haciendo uso intensivo de la tarjeta gráfica o de los procesadores? Puedo incluso cargarlo atrás del puerto USB tipo C con cualquier cargador USB que tenga Power Delivery. Así que podría estar prácticamente con mi cargador de celular operando mi computador en un día que tengo muchas reuniones y no quiero estar cargando tantas cosas. Entonces, todo lo que te estoy hablando, estamos hablando del disco PCI Express, estamos hablando de memoria RAM DDR4 de 3200 MHz, estamos hablando de un procesador octa-core de 7 nanómetros de última generación que es súper eficiente en términos energéticos. Una tarjeta gráfica Nvidia RDX 2060 en un computador que pesa menos de 1,6 kilos. Es extremadamente liviano, extremadamente delgado y tiene un diseño muy cómodo. También su teclado es muy cómodo, es un teclado que tiene 1,6 milímetros de travel, de distancia de recorrido. En las teclas lo que hace muy cómodo, ¿cierto? Hoy en día muchos computadores que son portátiles como estos tienen solamente 1 milímetro, estos 1,6 milímetros lo hace bastante más cómodo. El diseño de bisagra de Ergolift, ¿cierto? Que al levantar la tapa genera un espacio pequeño de aire acá abajo y que ayuda mucho a la refrigeración. Puertos USB. Y eso, es la nueva Zephyrus G14 de ASUS. Y eso, es la nueva Zephyrus G14 de ASUS. Y eso, es la nueva Zephyrus G14 de ASUS.